muy buenas gente de youtube a un nuevo tutorial del rpg maker mz, hace muchísimo que no subo un tutorial de este tipo, debido a que bueno básicamente le empecé a perder un poco de cariño hacia el rpg maker, pues ya lo he recuperado y he tenido bastante tiempo sin subir tutorial creo que el último fue el 20 y fue hace aproximadamente un año, pero de igual forma aquí volvemos con los siguientes tutoriales y van a ser bastante rápidos y si ustedes tienen alguna duda les puedo hacer un tutorial acerca del tutorial que ustedes quieran, así que bien vamos a comenzar, hoy vamos a ver un tutorial acerca de cómo crear un punto de guardado en lugar de tener que guardar del modo natural, así que vamos a comenzar para ello vamos a tener que estar en la sección de objetos en la sección de eventos vamos a darle doble clic y vamos a seleccionar cualquier objeto vamos a seleccionar un punto de guardado, un objeto que nosotros querramos por ejemplo yo aquí estoy chequeando creo que se sube bien, bueno por ejemplo yo quiero poner que sea un programa animado pasar a través o no, que sea con colisión, bueno ahora lo que vamos a hacer es darle doble clic creo que está en la opción número 3 y abrir pantalla de guardado y vamos a darle aceptar, nos vamos a ir aquí a configuración, nos vamos a ir a creo que es en sistema es aquí en sistema 2 y vamos a desactivar la que dice guardar y le vamos a ver aceptar ahora vamos a probar el juego uy que no se ve, está en otra pantalla, ya lo paso acá ahora le vamos a dar nueva partida ahí tenemos el punto de guardado, vamos a darle clic derecho, no tengo la opción de guardado pero si me acerco a este objeto de aquí, le doy botón de acción, aquí me sale la opción para guardar y listo, este es un tutorial bastante simple, así que bien, nos vemos en el siguiente tutorial de la RPG Maker MZ por lo tanto si quieren un próximo tutorial o quieren hacer una recomendación pueden dejar en los comentarios a ver si puedo hacer un tutorial, por lo tanto yo me voy despidiendo, adiós